Año de la Universalización de la Salud Memorial Señora, doctora Rocío Barrios Alvarado, ministra en la Cartera de Comercio Exterior y Turismo, presente Los que suscribimos, autoridades, representantes gremiales, licenciados en turismo, guías oficiales de turismo, estudiantes, instituciones públicas y organizaciones de la Sociedad Civil de la Región del Cusco Hacemos llegar a usted el presente documento con el único propósito de reiterar nuestra exigencia de derogar el Decreto Supremo 004-2019 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en los siguientes términos Primero, es de conocimiento público que la tranquilidad de la actividad turística ha sido quebrantada el año pasado Por la emisión del Decreto Supremo 004-2019, MinCetur, que intenta reconocer como orientadores turísticos a personas sin preparación académica Y que asumen las funciones de los profesionales guías de turismo en supuestos ámbitos circunscritos Lo que ha generado el rechazo y la protesta de profesionales y estudiantes Segundo, ante las protestas suspendidas por el estado de emergencia Los representantes de licenciados en turismo, guías oficiales, FREDEPTUR y estudiantes de turismo Reafirmamos exigir la inmediata derogación del Decreto Supremo 004 por faltar legal y constitucionalmente a los derechos de los profesionales y estudiantes de turismo del país Tercero, las mesas de trabajo que se dieron en diferentes oportunidades desde el año 2009 hasta la publicación del Decreto Supremo Entre el MinCetur y los supuestos representantes de los profesionales denominados FENAGITUR Llegaron a modificar la Ley 28.529 Ley del Guía de Turismo en los artículos VI y VII Se resolvieron de manera irregular quebrantando los procedimientos legales y administrativos Viciando su validez, pues FENAGITUR solo representa al 3% de los profesionales del país Y que además excluyeron a los estudiantes de turismo a nivel nacional y a la mayoría de profesionales Motivo por el cual dichas decisiones como resultado de tales mesas de trabajo jamás fueron socializadas de manera regular Cuarto, dentro de la actividad turística tenemos que entre los prestadores de servicios turísticos en la nación Estamos los profesionales guías de turismo Quienes realizamos la labor más importante del engranaje Pues el Perú, al tener un producto turístico mayormente cultural Hemos garantizado permanentemente la calidad de los servicios Y siempre hemos sido reconocidos históricamente con la mayor valoración Mediante los estudios del nivel de satisfacción de los turistas Así, en el Monitor Company, la década de los 80 señalaba que los guías estábamos por encima del 96% del nivel de satisfacción Luego, FOPTUR ratificaba la evaluación y actualmente, PROMPERÚ indica que el nivel de satisfacción está por encima del 83% Seguidos por los demás servicios turísticos que se prestan en este país Por lo expuesto, señora ministra Solicitamos a usted como representante del gobierno central En la cartera del Mincedur Enmendar el error cometido por su antecesor Quien, sin el más mínimo sentido común de garantizar los servicios turísticos Pretendió formalizar la parte informal Que gran daño genera a uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país Y pedimos la inmediata derogatoria del Decreto Supremo Puesto que su vigencia seguirá generando problemas entre el gobierno y los profesionales y estudiantes de turismo Que perjudicarán la tranquilidad del país A la espera de su pronta y firme decisión Nos ponemos a su disposición Para luego de la derogatoria del Decreto Supremo 004-2019 De la Mincedur Trabajar en la modificatoria de ley del guía de turismo En sus artículos 6 y 7 En pro de la paz y tranquilidad de la sociedad Y de la actividad turística Nos suscribimos de su autoridad Expresando nuestra estima Ratificando nuestro compromiso De diálogo Pero entendiendo Que el artículo 28 De la Constitución Política del Perú Ampara nuestro derecho Al reclamo justo Cusco, julio del 2020 Atentamente Frente de Defensa de Turismo Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco La Escuela Profesional de Turismo Asociación de Guías Observadores de Aves Asociación de Guías en Japonés Berk Conservation Society Asociación de Empresas de Turismo Apentur Municipalidad Distrital de San Jerónimo Apu Bininkunka Licenciados en Turismo Guías Oficiales Y Estudiantes de Turismo Asociación de Turismo Centro subióope Ciudiantes de Turismo Estudiantes de Turismo demandar